Hola hola, hoy les traigo un delicioso pan sin harinas y cuando digo sin harinas es sin ningún tipo de harina ni de almendras ni de coco, ningún tipo de harinas, está delicioso, muy poquitos ingredientes y está muy fácil de hacer. Dime si no se te antoja este delicioso pan, vean nada más lo que pueden hacer, pueden hacer un sándwich muy bajito en carbohidratos. Esta receta va muy bien para el ayuno de huevo, egg fast, puedes hacer este pan y está buenísimo para sentir que comes algo diferente. En realidad se adapta a cualquier tipo de alimentación, así que prepárate para hacer esta deliciosa receta, vamos a comenzar. Vamos a separar 3 claras de huevo, aquí estoy separando. Vamos a utilizar también las yemas, así que es cuestión nada más de separar nuestras claras de las yemas. Yo estoy utilizando un aparato, pero puedes hacerlo como normalmente lo harías. Vamos a pasar a otro plato nuestras yemas y así voy a ir separando todas nuestras claras de las yemas. Yo vi este tip en TikTok y vean nada más se estaba pasando toda la yema, así que la tuve que agarrar con la mano antes de que cayera al recipiente. Vamos a utilizar también sal, una pizca de sal, una cucharada de jugo de limón o puede ser vinagre de manzana o un cuarto de cucharadita de cremor tártaro que es un polvito, esto va a ayudar a que se mantengan nuestras claras a punto de nieve bien arriba, que no se bajen para nada o también puede ser polvo para hornear, cualquiera que tengas en casa. Algo así se tienen que ir viendo ya nuestras claras a punto de nieve, este ya están quedando. Así te tienen que quedar, vean nada más, quedan bien blanquitas. Y el tip que les doy es que cuando ya están listas no se van ni para los lados, ni para un lado, ni para el otro. Y tienes que voltearla, voltear el tazón, si no se caen, pues ya están listas. Obviamente primero tienes que ver que no se vayan hacia los lados, así que ahí están perfectas, ya están listas. Ahora en otro platito donde tenemos nuestras yemas vamos a agregar 3 cucharadas de queso crema. El queso crema está a temperatura ambiente y estos dos ingredientes los vamos a mezclar muy bien. Lo vamos a incorporar para ahorita que ya estén listos, los vamos a mezclar junto con las claras a punto de nieve. Lo puedes hacer manualmente o también con una batidora eléctrica, como tú prefieras. Yo aquí lo estoy mezclando un poquito, pero pasé a batirlo en otro recipiente para que quepa bien nuestra batidora y no se vayan a salir para nada nuestras yemas con el queso crema. Mezclamos muy bien, esto lo vamos a hacer para que no quede muy líquido y no se vayan a bajar nuestras claras al momento de incorporar estos dos ingredientes. Así que mezcla de lo más que puedas o si tienes otra técnica para mezclar claras y yemas juntas, pues hazlo a tu manera. Ya que se vea menos líquido, es momento de incorporar esta mezcla con las claras en forma envolvente. Vamos a mezclarlo muy bien con una espátula y vamos a añadirle poco a poco la mezcla de yemas con queso crema. Esto va a ayudar a que todavía quede el volumen que le dimos a nuestras claras. Así que ten paciencia, esto es cuestión nada más de ir mezclando en forma envolvente hasta que ya esté todo bien incorporado y ya va a estar listo para comenzar a hacer nuestro delicioso pan nube. Ya que tengas lista esta mezcla vas a engrasar una bandeja o le puedes agregar papel encerado, papel cera como le llames y vamos a ayudarnos con una cucharita o con algo para que vaya quedando aproximadamente del mismo tamaño cada pan. Yo me estoy ayudando con una cuchara que es para hacer galletas, así que le estoy poniendo dos a cada pan y es cuestión nada más de ponerlo sobre la bandeja y terminar de hacer esto con toda la mezcla. En total me salieron seis panes, entonces está perfecto porque así voy a tener dos rebanadas para cada sándwich. Así es que quiero hacerlos todos como sándwich. Para este momento ya tienes que tener tu horno precalentado a 350 grados Fahrenheit, que son 180 grados centígrados. Vamos a hornearlos durante unos 15 a 16 minutos. Tienes que fijarte cuando se vean doraditos por encima, ya están listos. Los puedes dejar de 16 a 20 minutos dependiendo de tu horno, algo así se tienen que ver por encima. Que quede un doradito bonito, que no se te vayan a quemar. Como es un pan con huevo, pues sí se puede bajar, así que pues ten en cuenta esto también. Pero te va a quedar delicioso. Deja enfriar los panes para poder retirarlos de la bandeja. Esto va a evitar a que se te vayan a desbaratar o algo así. Así que déjalos enfriar un momento y ya después le puedes pasar una espátula por abajo de cada pan. Si es que estás batallando para despegarlos. Si es que te pasó como a mí, que el papel encerado no está muy bueno. También puedes engrasar muy bien la bandeja para tener mejores resultados. Vean nada más que perfecto se ve este pan. Está buenísimo. La casa huele delicioso. Aquí estoy mostrándoles cómo voy a preparar un sándwich. Aquí tengo dos rebanadas de pan. Le voy a poner mayonesa. La mayonesa que estoy utilizando es casera. Si quieres verla está en el video anterior. Te lo voy a dejar en la cajita de descripción para que vayas o solamente métete a mi perfil aquí al canal. Y este es un video anterior a este. Así que aquí estoy añadiendo la mayonesa. Y como pueden ver es una mayonesa que parece mayonesa comprada y está muy muy rica. Le agregamos mayonesa a las dos rebanadas. Y también tengo ya listo en un plato. Tengo jamón de pavo, cebolla, tomate, lechuga. Le puedes añadir lo que tú quieras, lo que tengas en casa. Yo le estoy agregando lo que tengo en casa ahorita por el momento. También le puedes agregar aguacate. Yo aquí estoy acomodando muy bien nuestro sándwich que va a quedar delicioso. Le puedes agregar también queso de tu preferencia. Yo le agregué este queso porque es el que tengo en casa. De preferencia es un queso cheddar o un queso mozzarella, pepper jack. Del que tú tengas en casa y que te guste más. Y así terminamos de hacer un delicioso sándwich muy bajito en carbohidratos. Está delicioso el pan. De verdad que no tiene mucho sabor a huevo por la mezcla de ingredientes con el queso crema. También el jugo de limón le ayuda a perder ese sabor a huevo. O si le agregas vinagre de manzana también le va a ayudar a matar ese sabor. Si no eres muy fan del huevo pues yo creo que esta receta no va a ser para ti. Pero si te gusta como a mí te va a encantar. Y vean nada más que delicioso queda este sándwich. Aquí le voy a poner un jalapeño por un lado porque a mí me encanta el picante. También puedes acompañar con pepinillos o con lo que tú quieras. La verdad que es una idea súper fácil. Más cuando nos estamos manteniendo en una alimentación pues muy bajita en carbohidratos. Que son 20 gramos de carbohidratos netos al día. Yo creo que está excelente. Yo aquí lo estoy comiendo y está delicioso. De hecho hasta le gustó a mi hijo. Mi hijo me agarró una rebanada de pan y le encantó. Se la terminó. Y lo más raro es que a mi hijo no le gusta el huevo y esto sí le encantó. Quiero que vean cómo queda el pan por la parte de atrás. Y también lo vamos a partir para que vean cómo queda por dentro y cómo se escucha. Creo que alcancé a grabar un poquito de cómo se escucha. Está el momento de partirlo. Vean nada más que perfecto queda cremosito por el queso crema. Toda la mezcla de ingredientes. Es un pan delgadito pero que está delicioso y te quita el antojo de pan. Espero que les haya gustado esta receta. Si fue así no olvides suscribirte al canal, darle like al video, compartir y comentar qué tal te pareció esta receta. Si ya lo has hecho anteriormente porque esta idea no es mía. Esta idea ya ha estado durante mucho tiempo. Así que coméntame si ya lo has hecho, qué le agregas tú o qué tips nos dejas para hacerlo mejor. Espero que les haya gustado la receta. Nos vemos en el próximo video. Bye bye.